El cadáver de un hombre hasta el momento en calidad de no identificado, el cual presentaba huellas de violencia y lesiones de bala, fue localizado tirado en la periferia del municipio de Parácuaro. El crimen fue reportado mediante una denuncia ciudadana en una brecha conocida como el Camino Viejo, que conduce al crucero de Las Yeguas, donde algunas personas vieron a la víctima ensangrentada. En un primer momento al lugar se movilizaron elementos de la policía municipal, los cuales al revisar el área efectivamente hallaron a un sujeto sin vida, que presentaba múltiples golpes e impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento del área de intervención. Al concluir con las actuaciones, el cadáver fue enviado a la morgue, hasta donde se espera acudan sus deudos a identificarlo o, en caso de lo contrario, al término del periodo legal, ser enterrado en la fosa común.